Todo ha terminado, has mentido otra vez No vas a engañarme, si te engañas tú también Por lo que me muestras, el amor no es para ti Pues tú jamás compartes, solo quieres recibir Un día me comprenderás, espero no sea tarde Si tú quieres encontrarme, búscame en el atardecer Búscame en el disco viejo que escuchábamos los dos Y en el frío del concreto de la calle del amor Todo ha terminado, has mentido otra vez No vas a despreciarme, si quieres odiarme ahora también Por lo que me muestras, el amor no es para ti Fue un gran sacrificio, dame un poco de tu existir Algún día me comprenderás, espero no sea tarde Si tú quieres encontrarme, búscame en el atardecer Búscame en el disco viejo que escuchábamos los dos En el frío del concreto de la calle del amor Algún día me comprenderás, algún día me comprenderás Algún día me comprenderás, espero no sea tarde Si tú quieres encontrarme, búscame en el atardecer Búscame en el disco viejo que escuchábamos los dos En el frío del concreto de la calle del amor Oh, no Oh, no Oh, no Uh, oh Oh, no Gracias por ver el video.